Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Oye, le dicen el Frozen, libres hoy, libres hoy Pues mire, un tinaco recorrió a gran velocidad varias calles de Jalisco Pues las imágenes, se aprecia que va en sentido contrario Ahí ya me des infracción el rotoplaza O sea, lo raro no fue el rotoplaza en la calle, sino que iba en sentido contrario Iba en sentido contrario por esta avenida inundada Hasta chocar con una... todavía chocó con la unidad del Metrobús Hay que deslindar responsabilidades Al parecer el tinaco había sido abandonado en la vía pública Abandonado y estaba amarrado Sin embargo, fue arrastrado por la fuerza de la corriente Que causaron las intensas yos, ve nomás que imagen O sea, yo solo tengo una duda A ver ¿En qué habrá? ¿Para dónde quedó ese tinaco? ¿Quién se lo llevó a su casa? ¿Quién lo dejó amarrado salió y dijo, y mi tinaco? Claro Y es de buenos litros, ¿eh? Sí, cómo no Se ve un poquito vandalizado, pero no sé Yo siento que podría funcionar Yo creo que es arte Ah, es arte, sí, claro Es arte, es arte Yo creo que estaba, este, intervenido Es una intervención Como hablás de los artistas Pero, ¿dónde quedó el tinaco? Si nos ven allá en Guadalajara ¿Lo vas a ir a David? Sí ¿Lo vas a ir a David? Que te lo localice Anda ya, anda ya David, tienes una misión Ya que no pudiste ver el Atlas América Búscate el tinaco ¿Dónde quedó? Ahí en la Minerva Ándale